hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando esta youtuber tan famosa que se llama Kimberly Loaiza y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y finalmente conocer qué tan activo se encuentra el canal y bueno vamos a iniciar con el análisis aquí como pueden ver el canal de Kimberly Loaiza su primer vídeo lo subió hace seis años se llama mi primer vídeo y al día de hoy tiene más de 19 millones de visualizaciones su segundo vídeo hace seis años con más de 11 millones de reproducciones el tercero con más de 4.4 millones hace seis años y su cuarto vídeo también con más de 15 millones de visualizaciones también hace seis años es decir de manera general Kimberly Loaiza tiene seis años subiendo contenido a este canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra al día de hoy y bueno su vídeo más reciente lo subió hace 22 horas y ya tiene más de 2.8 millones de visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace ocho días con más de cinco millones el tercero más reciente hace dos semanas con más de dos millones y su cuarto vídeo más reciente hace cuatro semanas con más de 5.4 millones de visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo en un mes ha subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a ver y conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene cinco años que lo subió y al día de hoy tiene más de 163 millones de visualizaciones el segundo más popular hace dos años con más de 111 millones de reproducciones el tercero con más de 88 millones hace dos años y su cuarto vídeo más popular con más de 87 millones de visualizaciones hace cinco años aquí como pueden ver obviamente es un canal bastante exitoso y también podemos apreciar que la mayoría de sus vídeos por decir así o si no es más bien que todos sus vídeos tienen millones y millones de reproducciones ahora vamos a ver si está subiendo vídeos cortos a este canal y bueno aquí como pueden ver también está subiendo vídeos cortos por ejemplo el más reciente al día de hoy tiene más de 9.5 millones de visualizaciones el segundo con 6.2 millones el tercero con 3.9 el cuarto con más de 2.1 y su quinto vídeo corto más reciente con más de 4 millones de visualizaciones ahora vamos a ver si está transmitiendo vídeos en directo y bueno aquí como pueden ver solamente tiene uno y lo publicó hace cuatro años y al día de hoy tiene más de 11 millones de visualizaciones vamos a ver ahora qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que kimberly loaiza al día de hoy tiene en total 299 vídeos 42.2 millones de suscriptores más de 5 mil 877.9 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo música y que se creó el 16 de noviembre del 2016 que se encuentra en el ranking número 12 en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30.000 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores y como pueden ver y como pueden apreciar y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 34.1% menos en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 77 millones de visualizaciones vamos a proceder a conocer cuánto dinero puede estar generando ella al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube aunque recuerden mis queridos amigos y amigas que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como se nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 77 mil 565 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los más de 77.5 millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 38 mil 782 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores pero sobre todo les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas que dicen que el cpm que les muestro en todos y cada uno de mis cálculos están fuera de la realidad sin embargo les voy a mostrar y a comprobar que no es así por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 14 mil 400 visualizaciones me ha generado más de 42.32 dólares con un cpm promedio de más de 8.1 dólares por cada mil visualizaciones es decir mis queridos amigos el cpm en pocas palabras es lo que youtube me está pagando por cada mil reproducciones de este vídeo y al día de hoy me está pagando más de 8 dólares por esas mil reproducciones les voy a mostrar otros tres vídeos para tomarlos como referencia ya que les vuelvo a repetir que muchas personas dicen que no se gana dinero aquí en youtube y bueno como pueden ver este vídeo que al día de hoy tiene 23 mil 600 visualizaciones me ha generado más de 122 dólares con un cpm también superior a los 8.4 dólares por cada mil visualizaciones es decir mis queridos amigos y amigas de estos dos vídeos que les acabo de mostrar el cpm es superior a los 8 dólares sin embargo en este en este vídeo les voy a mostrar en cuánto está el cpm por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 34 mil 600 visualizaciones me ha generado al día de hoy más de 112 dólares con un cpm superior a los 8.9 dólares por cada mil visualizaciones y por si fuera poco les voy a mostrar un cuarto y último vídeo para que ustedes mismos vean y comprueben que el cpm que yo les pongo en todos mis cálculos está muy apegado a la realidad por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 6 mil 700 visualizaciones me ha generado más de 49 dólares con un cpm superior a los 9.8 dólares es decir el cpm de mi canal ronda en promedio los 9 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión solamente le vamos a colocar un cpm promedio de 7.5 dólares por cada mil visualizaciones aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno nos da un total de 290 mil 868 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando el canal de kimberley loaiza al día de hoy por tener más de 77.5 millones de visualizaciones solamente en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar kimberley loaiza al día de hoy al mes por tener más de 77.5 millones de visualizaciones al mes lo mínimo que podría estar generando serían 19 mil 400 dólares como mínimo y como máximo podría estar generando hasta 310 mil dólares y aquí como pueden ver con un cpm promedio de 7.5 dólares según mis cálculos podría estar generando más de 290 mil dólares en los últimos 30 días lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos 290 mil 868 dólares serían en pesos mexicanos más de 5 millones de pesos mexicanos al mes lo que según mis cálculos podría estar generando este canal de kimberley loaiza al día de hoy por tener más de cuántos millones por tener más de 77.5 millones de visualizaciones en los últimos 30 días espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez el canal de kimberley loaiza puede estar generando más de 5 millones de pesos al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo los invito a que me regalen un like a que se suscriban a mi canal a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo